Debido a su composición, los asteroides se han convertido en el nuevo objetivo de varias compañías que buscan incursionar en la minería espacial, con algunos de los más de 19.000 cuerpos cercanos a la Tierra. Es una idea que se empezó a manejar por ahí de la década de los 70 del siglo pasado y se trata de que los asteroides en principio tienen recursos naturales. ¿Cómo se sabe? Bueno, en algún momento de los estudios de meteorítica se dieron cuenta que muchas muestras de meteoritas que tenemos en la Tierra eran muy similares a algunos de los asteroides que están en el espacio alrededor del Sol. A pesar de que la mayoría de los asteroides están hechos de diferentes tipos de rocas, algunos de ellos se componen de oro, plata, platino, níquel y cromo, por lo que su explotación con naves espaciales es una de las nuevas opciones para obtener este tipo de materiales. Mandar pequeñas naves y empezar primero a hacer minería a pequeña escala y con el tiempo, pues incluso tienen unas imágenes futuristas, artísticas futuristas donde hay astronautas haciendo minería espacial y todo, pero realmente es muy complicado hacer eso. Estas compañías son muy, de repente son muy entusiastas y dicen, ah, tenemos 7000 asteroides con un montón de material que explotar, ¿no? Pero varios científicos han hecho algunas estimaciones y dicen, no sabes qué, tienes que tener cuidado porque posiblemente no todos los asteroides sean rentables para minarlos y son menos, ¿no? Solamente podría ser rentable un asteroide de cada 2000 o algo así. Lo que ellos piensan es que de un asteroide de unos 500 metros podrían sacar como 180 veces más platino que el que se saca en un año en la Tierra, por ejemplo. Y de hecho tienen muchos elementos del grupo del platino, eridio y otros, ¿no? Incluso también se podría oro. Empresas como Planetary Resources buscan extraer metales de los asteroides para ser utilizados como materiales para fabricación de diversas herramientas, lo cual reducirá los costos para futuras misiones. Es una misión súper importante, Osiris-Rex. Osiris-Rex, de hecho, llegó al asteroide de Bennu el 3 de diciembre. Es muy importante por varias razones. Fue elegido entre 7000 asteroides cercanos a la Tierra porque tenía una órbita muy parecida a la nuestra. Tiene un periodo orbital de 1.6 años, 1.2 por ahí, no me acuerdo muy bien, pero de 1.2, 1.6 años. Y cada 6 años pasa muy cerca de la Tierra, a una distancia menor que la distancia a la Luna. Encontraron que sus minerales tienen en su estructura cristalina agua. Entonces ellos dicen que también es importante encontrar agua en los asteroides. ¿Por qué? Porque el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Entonces serviría para consumo humano, pero también separando el hidrógeno y el oxígeno tenemos combustible. De punto de vista científico, encontrar agua en ese asteroide fue maravilloso porque nos habla de que ese objeto originalmente fue parte de un objeto más grande que sí pudo contener agua y que por diferentes procesos geológicos esas moléculas de agua entran dentro de las redes cristalinas de las rocas que se están formando. Con información de Ismael Bucio e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.